Música Es una moda muy bien en el show ¿Más allá están conmigo? Ultra N Es una moda muy bien en el show Prega Comemos calorías, vayamos corriendo al trabajo todos los días, me sienta tan bien, me siento tan bien. Comemos calorías, vayamos corriendo al trabajo todos los días, me siento tan bien, me siento tan bien, me siento tan bien. Y para cenar manzana, pero a nadie le gusta cenar manzana. Por eso aquí viene la segunda parte de la canción. Seamos animales, probemos los pecados capitales. Divina, mi violencia, se me ha votado la paciencia. La vida me gana, me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. Y para cenar manzana. La vida me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. Yo quiero tener manzana. La vida me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. La vida me gana, me quita de todas las nadas. A tus espaldas, a tus espaldas, yo no deseo a tus espaldas, como de fuego, manos de bocas, maten en cualquier ciudad. Demisiones sin provocación, maten en cualquier viento, pero nadie puede escapar del exito que hay en tu interior. A tus espaldas, a tus espaldas, siempre a deseo a tus espaldas. Siembra de cebo a tus, siempre a deseo a tus, siempre a deseo a tus espaldas. A tus espaldas, a tus espaldas, a tus espaldas. Cuando piernas te abran fuentes, y llaman zapatos del ladrón. Cuando piernas normas, vayas a con los pas, en el casamiento de destino y por ti, marcas el rumbo a cada paso que hay en tu interior. Y llaman zapatos del ladrón. A tus espaldas, a tus espaldas. Y llaman zapatos del ladrón. Y llaman zapatos del ladrón. A tus espaldas, a tus espaldas. Y llaman zapatos del ladrón. A tus espaldas, a tus espaldas. Y llaman zapatos del ladrón. 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 Bueno, por quien no lo había dicho, somos Cristosaurio y os voy a presentar rápidamente a la banda para que sepáis sus nombres y podáis decirles, hola, perdona, tú eres de Cristosaurio y te vamos. Así que nada, a la batería, el señor Jorge. Al piano, el señor Alejandro Castilla. Hasta el sopor, el señor Andrés Feller. A la trompeta, el señorito de 10 puentes. Al bajo, el señorito Miguel Brauchos. Y a la más izquierda, el señorito de la casa, George Siquel. Y yo soy Edu, esto ha sido Cristosaurio, queda muy poquito, así que todo mundo va a ir a la de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 5. Quiero viajar, al universo si me llevas, quiero saltar, a tu vacío sin maleta, soledad. Ay, 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 cada noche que no queda para acabar, bailando hasta que duela. Por eso, vente conmigo, vente conmigo. Porque a vosotros solo te haría tener, si yo preso. Vente conmigo, vente conmigo. Amor, vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo. Para dejar atrás de llámenes claras y hacer su norte cuando se pierda Y la irá cada noche que no queda para empezar cantando hasta que muera Por eso vense conmigo, vení de mí conmigo Por eso vense conmigo, por eso vense conmigo Conmigo, vení de mí conmigo, vení de mí conmigo Por eso vense conmigo Vense conmigo, vense conmigo Porque quiero que nos quedamos en mi favor, eso vente conmigo, vente conmigo Porque vas a estar solo, y ya sabes que si hubo hecho vente conmigo, vente conmigo Más que te recuerde que nos quedamos en mi favor Bueno, primero ahora queremos agradecer a toda la gente de sonido De luces, de producción, muchísimas gracias por ponerte en nuestro contacto, no sería posible sin ellos Así que muchísimas gracias, un bailecito para ellos y ellas En segundo lugar a toda la gente que es la primera vez que nos veis Muchísimas gracias por dar una oportunidad a la música emergente Ya soy parte de Cristosaurio, así que muchísimas gracias y nos volverás a verlo por vosotras Y por último a toda nuestra familia, muchísimas gracias por venir, a la gente que ven aquí siempre Muchísimas gracias, vosotras y vosotros sois Cristosaurio y esto va para vosotras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.